Gabriel González es DJ Gatomix La noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando De que yo te ando llorando Soy nacido en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y lo voy a parar Y si no me perdonas es mejor morir Y hay amor y yo me merece en la noche Me abriste las heridas que ya daba por curadas Y no te quiero lanzar No te perdonaré Y si me dejas solo 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 Un, dos Con fuerza Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Un, dos Un, dos Con fuerza Y con más alegría Para la costa de la tierra ¡Sí, sí, sí! ¡Con fuerza! ¡Un, dos, tres! Nunca pensé que llegara el día que me dejarías Siempre sabía que serías mía ¿Cómo está la vida? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! Un, dos recuerdo de un día Un amor hermoso que pasó ¡Un, dos, tres! ¡Vamos arriba! ¡Vuelve a ser rifa! ¡Vuelve a ser rifa! Voy a contarte hoy muy triste Estoy muy triste en mi cuarto llorando tu partida Dos, tres Voy a mis amor, a tu hipotisilio, voy a mis amor Y yo Voy a mi cuarto llorando tu partida Voy a mis amor, a tu hipotisilio, voy a mi cuarto llorando tu partida Voy a mis amor, a tu hipotisilio, voy a mi cuarto llorando tu partida Voy a mi cuarto llorando tu partida Voy a mis amor, a tu hipotisilio, voy a mi cuarto llorando tu partida ¿Y para qué vengas? Con el rico, con el rico, con el rico, con el rico ¡Y este es el sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia 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 Señora Cumbia 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 Cuando se con él dile Cuando se con él cuéntale Cumbia 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 Y ahora mi corazón está empezando a palpitar 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 Música 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 ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oy! ¡Hil! ¡Ow! ¡Ow! Zapaterito, zapaterito Más, más Ronnie, tócame más Eso Qué linda fiesta Con las palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba Que suene, que suene, dele más tú O O O I O O O O AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito!